Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Leifache del canal Menos visitado on the planet como vosotros ya sabréis Y bueno señoras y señores, tras hacer mi once ideal del Real Madrid de toda la historia, de la historia que yo he visto Pues me han dejado comentarios diciendo ¿Por qué no hacen lo mismo con el FC Barcelona para tus seguidores culés? Pues bueno, me he decidido hacerlo, aunque yo soy del Real Madrid a muerte Sé perfectamente que el Barcelona es un gran equipo, que ha tenido grandísimos jugadores Y como he seguido mucho al Barcelona toda mi vida también No como fan, sino como el eterno rival del Real Madrid que es Pues voy a hacer mi once ideal del FC Barcelona, de la historia que yo he vivido evidentemente De la historia que yo no he visto, de los partidos que no he visto, no puedo opinar ¿No? Hay que decir sinceramente que me ha costado más realizar este once del FC Barcelona Que el del Real Madrid Dado que el Barça en ataque ha tenido jugadores de auténticamente ensueño, brutales y desproporcionados Y ha sido muy difícil elegir He dejado jugadores importantísimos fuera Que han logrado muchísimos títulos Que por títulos incluso deberían estar ahí Pero para mí, pues he puesto otros jugadores a lo mejor Que no han ganado tantos títulos, pero que eran increíblemente buenos ¿No? Vamos a empezar por la portería, señoras y señores Yo creo que no hay duda Un portero que lo ha ganado prácticamente todo Por no decir todo, todísimo y en muchas ocasiones Y es nada más y nada menos que Víctor Valdés Un portero de la cantera De las características perfectas para el FC Barcelona Un tipo con mucho carácter Fue criticado durante mucho tiempo Pero yo creo que el tipo rindió a las mil maravillas Y salvó al Barça en muchas ocasiones ¿No? Yo creo que Valdés ha sido el mejor portero que he visto yo en el Barça Un Barça que ha tenido muchos problemas siempre en la portería Y hasta que llegó Valdés Ahí se acabaron todos los problemas, señoras y señores Vamos a pasar a una defensa formada por tres jugadores Nada más y nada menos que por la banda derecha Dani Alves Dani Alves, como dije en un vídeo en mi canal Donde ponía los mejores jugadores de toda la historia Que yo he visto en general No solo ni de Madrid ni de Barça Ponía a Dani Alves como lateral derecho Y es que es el Roberto Carlos de la derecha ¿No? Señoras y señores, un futbolista espectacular Con mucho recorrido, siempre apoyando en ataque O sea, siempre subiendo y bajando sin parar Está claro que en los últimos años decayó su rendimiento Pero eso pasa con todos los jugadores Como podéis observar, como he venido diciendo Con los jugadores del Real Madrid Evidentemente nadie tiene una carrera top Durante toda su vida ¿No? Está claro que cuando llegan sus últimos años de carrera Pues empiezan a venir el bajón ¿No? Pero Dani Alves lo ha ganado todo O sea, tiene una colección de títulos increíbles Y aparte como jugador era una auténtica bestia Y lo sigue siendo ¿No? Ahora en la Juventus Pero bueno, yo soy muy fan de Dani Alves futbolista No de su personalidad Aunque bueno, tiene cosas también de su personalidad Que es un tipo que siempre dice las cosas a la cara Y tal como las piensa Que también me gustan ¿No? Pero su actitud teatrera en el campo Eso nunca me gustó ¿No? Pero bueno No se puede ser perfecto en esta vida ¿No? Dani Alves es el primer jugador en la defensa que elijo Pasamos al siguiente que es nada más y nada menos Que Gerard Piqué Un central de verdad impresionante ¿No? Ha tenido su bajón en el juego también ¿Eh? Hace un par de años o tres Pero bueno, yo creo que está rindiendo otra vez a un nivel espectacular Como fue en los primeros años Y bueno, que se puede decir de Gerard Piqué ¿No? O sea, el tío tiene jerarquía, calidad, clase Va a sacar el balón jugado Sube al ataque cuando el Barça lo necesita En fin Es un central espectacular ¿No? Increíble Este tipo pues está haciendo una historia en el Barça ¿No? Por mucho que le joda a muchos O nos joda Porque a mí me jode que este tipo se esté forrando a títulos Pero es lo que hay ¿No? Y acompañando en la defensa también Un tercer miembro viril ¿Eh? Nada más y nada menos que Carlos Puyol Este tipo sí que es un total ídolo A pesar de ser del Barça para mí La verdad es un tipo ejemplar En el campo era una bestia ¿Eh? Era imposible marcharse de él como defensor O sea, el Madrid ha vivido mil pesadillas con él Cuando estaba en plena forma Era imposible marcharse de él En fin ¿Qué se puede decir de Puyol? ¿No? Un super capitán Un tipo ejemplar Encima con una fuerza Y un ímpetu Y una gana de ganar Increíble ¿No? Y aparte grandísimo defensor ¿Eh? O sea, Piqué iba a decir Puyol Lo más de lo más ¿No? ¿Qué se puede decir de Puyol? Que no sepáis vosotros ¿No? Pasamos ya A la línea de centro del campo Señoras y señores Pues donde hay mucha competencia ¿No? Se van a quedar jugadores importantes fuera Pero voy a elegir a Pep Guardiola ¿Eh? Se puede decir que uno de los maestros del estilo del Barça Que luego como entrenador también ha conseguido llevarlo a los altares Pero como jugador pues ya dio muestras De lo que es el fútbol del Barça de la actualidad ¿No? O sea, la idea que implantó Johan Cruyff Pues este tipo lo llevó a las mil maravillas dentro del campo Era como su extensión ¿No? Un futbolista espectacular O sea, en el toque, la distribución, lo táctico Luego como entrenador ha demostrado que todo lo que sabía en el campo Pues lo ha enseñado luego como entrenador ¿No? O sea, Guardiola pues es un referente para cualquiera Que sepa de fútbol ¿No? Señoras y señores Acompañándolo en el centro del campo Nada más y nada menos que Xavi Que es su sucesor Que incluso pues en el campo lo ha mejorado ¿No? Lo ha mejorado porque Xavi Pues que se puede decir de Xavi ¿No? Ha sido el motor de la selección española durante años Esta selección que ha maravillado a todo el mundo Que ha conseguido hacer historia Y con el Barça pues más de lo mismo ¿No? Ha hecho historia siendo el motor del Barça Y bueno, pues la manera de jugar del Barça El motor era Xavi O sea, un espectáculo de jugador increíble A pesar de que me cae como el culo Como persona ¿Eh? Porque claro, es antimadridista a morir Y me cae como el culo la verdad Y es un rabioso de tres pares de narices Pero las cosas como son ¿No? Es un futbolista increíble Y el mejor centrocampista que he visto yo En my fucking life ¿No? En fin, pasamos directamente al compañero De Xavi en el centro del campo ¿Eh? Su compañero en mil batallas Que es Andrés Iniesta ¿Qué se puede decir de Andrés Iniesta? O sea, otro que juega al fútbol a mil maravillas ¿No? Otro que apenas comete errores ¿No? En su vida O sea, es un futbolista extraordinario Que encima pues ha tenido la suerte De meter goles importantes en su carrera ¿Eh? Como la final del mundial ¿Eh? Que nunca se nos olvidará Y que se puede decir de Andrés Iniesta Que no sepa ahí vosotros O sea, es que me quedo sin palabras La verdad Para describir a este tipo de jugadores Que juegan al fútbol a mil maravillas ¿No? Pasamos ya a la parte ofensiva Señoras y señores Y es que he tenido que poner Cuatro delanteros Y aún dejando fuera Pues unos cuantos ¿No? O sea, es una cosa bárbara ¿No? Lo del Barça Que ha tenido jugadores de ataque De una clase mundial increíble ¿No? Me ha dejado jugadores importantísimos fuera Que luego diré ¿Eh? Pero en el centro de campo Por ejemplo Me ha dejado a Busquets Que me hubiera gustado ponerlo Porque es un futbolista espectacular ¿Eh? O sea, en plano táctico Es la perfección absoluta ¿No? Pero bueno No caben todos ¿No? Y pasamos al ataque Repito Empezamos por Leo Messi Por la derecha Lo vamos a poner por la derecha Porque claro No puedes poner cuatro delanteros centros ¿Eh? Lo ponemos por la derecha Leo Messi ¿Qué se puede decir de Leo Messi? ¿No? O sea, el mejor jugador De todos los tiempos Al menos de lo que me han visto mis ojos El jugador más determinante El jugador prácticamente perfecto ¿Eh? Si me diera ya un 85 Pues ya sería lo más de lo más ¿No? Pero vamos Que con lo que tiene el tío Es capaz de hacer cualquier cosa Que se te pase por la mente Incluso lo que no es capaz De pasarte por tu mente ¿No? O sea, que se puede decir de Messi Que ha llevado al Barça A ser pues lo que es hoy el Barça ¿No? Es un club referente En el fútbol mundial Un club top ¿No? Cosa que antes pues Bueno Estaba ahí ¿No? En la lucha con otro Pero Con Messi Ha pegado un salto ¿No? Total y absoluto Y todo lo que está haciendo Messi Pues es que Podría estar hablando Horas y horas de Messi ¿No? Pero es que solo hay que ver Sus números Sus goles Sus cifras Su fútbol Todo ¿No? O sea una auténtica brutalidad O sea The best Sin más Pasamos A la banda izquierda Donde ponemos a Ronaldinho El hombre que cambió El destino del Barça ¿Eh? Cuando el Barça Andaba En la mugre En la peste Después de seis años En blanco ¿Eh? Podridos Totalmente y absolutamente Pues llega este tipo Con su sonrisa profiden ¿Eh? Y mira que el tío feo de cojones Pero llegó con su sonrisa Y contagió A todos ¿No? A todo el barcelonismo Cambió La dinámica del Barça Y aparte No es que solo fuera su sonrisa ¿No? Sino su fútbol Que era auténtica Magia Maravilla Ver jugar al Ronaldinho Fuera del Madrid Fuera del Barça Fuera de cualquier equipo Con Ronaldinho Disfrutabas Porque Era pura magia ¿No? Un fútbol Precioso ¿Eh? Al más puro estilo brasileño Y que enamoraba A cualquiera Y bueno Pues lo dicho ¿No? Cambió el destino del Barça Lo sacó de la mierda Y lo llevó a lo más alto ¿No? Luego Messi dio un escalón más arriba Pero Ronaldinho fue El salvavidas ¿No? Del Barça En fin Quien haya visto jugar a Ronaldinho Pues solo le queda lamentar Que no durará más años ¿Eh? Su buen fútbol Porque el chaval Pues se dejó ¿No? Le gustaba mucho la fiesta El tiki tiki ¿Eh? Y bueno Pues es lo que tiene Luego pasamos A dos delanteros centros La verdad Repito Hay mucha competencia He tenido que dejar jugadores fuera Me sabe mal Dejar a jugadores Como Luis Figo Que en el Barça También era La puta hostia Pero ya salió en el once Del Real Madrid Rivaldo por ejemplo Que lo hubiera puesto también Pero claro Es que hay tanta competencia Rivaldo también era una bestia Increíble ¿Eh? Impresionante Claro que le tocó La mala época del Barça Vivirla ¿Eh? Pero Rivaldo la verdad Pues era puro espectáculo También Y una clase increíble ¿No? Vamos a poner Como primer delantero A Romario Que a algunos ya les quedará Un poco lejano el tema Pero Romario Era un delantero Increíble ¿No? Y eso que estuvo poco en el Barça Pero la verdad De lo que yo he visto Romario era Una auténtica Barbaridad de delantero O sea Magia brasileña De borde Definición Espectacular O sea Romario Espectacular Señoras y señores Por fortuna Estuvo poco en el Barça ¿Eh? Por fortuna para el madridismo Porque la verdad Este tipo Alcorta Nunca se olvidará de él ¿No? Esa es la cuestión Y acompañando Señoras y señores A Romario Nada más y nada menos Que A un jugador Que va a ser el único Que repita En el once del Madrid Y del Barça Que es cosa extraña Pero es así Y es nada más y nada menos Que Ronaldo Nazario De Lima Ronaldo El gordito Que en el Barça Estaba bien delgadito El tío Y era Vamos Lo mejor Que ha podido pasar En este mundo ¿No? Futbolístico O sea El tío Era una auténtica Bestia Un depredador Si en el Madrid Lo visteis Increíble Pues en el Barça Era 10 veces más ¿No? Porque venía el tío Fresco Sin lesiones en la rodilla Era imparable Una potencia Una habilidad Un Gol Lo tenía todo El tío era Vamos Que si hubiera continuado En el Barça Pues estaríamos hablando Del mejor jugador De la historia Sin ningún tipo de dudas Pero Se marchó al Inter Luego vinieron las lesiones Siguió siendo Un jugadorazo increíble Un club mundial O sea El mejor delantero Que he visto yo Pero vamos Sin ninguna duda Pero claro El nivel que dio en el Barça Fue Antológico ¿No? Legendario Increíble Se me quedan Sin palabras O sea Me quedo sin palabras Para describir Lo que era Ronaldo En el Barça Que quien lo haya visto Jugar en su época En el Barça Pues Vamos Una auténtica Barbaridad ¿No? En fin Y con esto Acabo Mi once del fútbol Club Barcelona La verdad Me ha costado mucho Elegirlo Porque en la parte delantera Ya digo Mucha competencia Repito Samuel Eto'o Luis Suárez Ahora que es una bestia Increíble Neymar es buenísimo Rivaldo Como he dicho antes Figo O sea Una competencia brutal Busquets en el centro del campo También Koeman en la defensa En fin El Barça ha tenido Jugadorazos increíbles Y me ha costado hacer el once Pero bueno Este es el once Que elijo para el Barça Vosotros podéis dejar El vuestro En los comentarios Y recordad Aunque seas del Madrid Y no te guste el Barça Pues Puedes ver este vídeo Igual que los culés Verán el del Madrid ¿No? No pasa absolutamente nada Simplemente es para dar Cada uno su opinión Un saludo Y nos vemos En la próxima ocasión Y recordad que los likes Son totalmente gratuitos Señores Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!